Tiene razón, mirá. Última pareja salvada por el jurado esta noche, que se va a meter entre las 17 mejores del certamen. Será la de Rocío Marengo, será la del Lío Ferro, será la de la Chipi. Los otros dos van a la votación de ustedes. Hoy define quién se quede, quién se va el público acá en el certamen. La última pareja salvada esta noche por el jurado, la pareja de... Rocío Marengo. ¡Rocío Marengo! Están entre los 17 mejores del certamen por decisión de la gente, la pareja de... Lío Ferro Camila Lonigro. Lío Ferro Camila Lonigro, adentro. Bueno, nada, me voy feliz. ¿Te vas feliz? Arranquemos por ahí. No, yo sí, porque yo creo que lo que hice fue re digno, está súper logrado. Que el jurado diga que no era digno o que no estaba logrado me parece una falta de respeto. Pero después lo que yo hice, el resto de lo que se vio, nada, yo me voy súper feliz. Ahí desde el sector de los coaches escucharon unos ritos de injusto, injusto, no puede ser, no se puede creer. ¿Pero vos coincidís con eso? No sé, no me vi todavía. Pero bueno, la verdad es que me vinieron a saludar un montón de personas, de colegas, de coach y demás, y me voy con esa felicidad. Después era coreo, decís vos. Sí. Chispi, no viste lo tuyo, pero viste lo del resto. Sí. ¿Qué te pareció? Con sinceridad, para mí estuvo todo logrado. Quería... A ver, el juego puede decir, bueno, me gustó más esta o me gustaron más dos que otras, pero quería que no están logrados dos flojitas y dos bien. Pará, yo sé que no estuve nada flojita. Me parece que fue una falta de respeto de esa parte. Eso fue, lo dijo Jimena Barón y Rampiquín. Sí, bueno, me parece una falta de respeto al laburo, al laburo que tenemos que hacer todos rápido y nada. Estuvo una propuesta que no estuvo estudiada, como que no estuvo elaborada. Mi propuesta estuvo súper elaborada. Yo entiendo que te puede haber gustado más una que otra. Pero decir que no estuvo lograda, me parece que es una falta de respeto.